Hola a todos y bienvenidos a Formación Comunista. Yo soy Pau Botella y hoy vamos a hablar de mitos sobre el comunismo. ¿Qué pasa, chavales? Este mes de agosto está siendo un poco loco, estoy con un pie en un sitio y un pie en el otro, en proceso de mudarme. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues mi idea es hablar de un par de mitos sobre el comunismo muy extendidos y que aún siguen usando de forma recurrente gente que no es que sea anticomunista, sino que directamente es imbécil. Como es el caso de un chaval que es bastante conocido por la comunidad de internet, que es Enrique Edith, y que hace nada, hace nada, se hizo viral un extracto suyo en el que se ponía a opinar sobre el comunismo. Así que vamos a verlo y en base a esto empezaremos a explicar otros mitos que me he apuntado y que siempre la gente suele mencionar en comentarios, en debates, en lo que sea, y que son directamente mentira. Antes de poner el vídeo, deciros que si os gusta el contenido que estamos haciendo, si queréis apoyar todo esto, solo tenéis que darle a me gusta, suscribiros, y ya si queréis que os avise el teléfono o el ordenador cada vez que sacamos un vídeo, dadle a la campanilla porque YouTube y su algoritmo parece que nos odia, así que sería de gran ayuda. Gracias a toda la comunidad por seguir apoyándonos porque sin vosotros sería imposible. Y ahora sí, vamos con el vídeo. Lo explico rápido, el comunismo mantiene que todo es de todos. Vale, el comunismo mantiene que todo es de todos. Mentira. El comunismo tiene un objetivo muy claro, que es abolir la propiedad privada sobre los medios de producción para así abolir la explotación del trabajo ajeno, la explotación del hombre por el hombre. El comunismo no abole la propiedad personal, sino que abole esa propiedad exclusiva sobre los medios de producción que permite a un grupo minoritario explotar a una gran mayoría a la que empobrece y en la que recae el peso de todas las pérdidas de los parásitos, es decir, de la burguesía, de los propietarios de esos medios de producción. En el comunismo no todo es de todos. La gente sí tiene acceso a una propiedad personal y se planifica la producción a gran escala para que todo el mundo tenga lo que necesite y pueda aportar lo que pueda esa persona a la sociedad. Sigamos. Si una persona gana 10.000 y otra 1.000, la de 10.000 le da 9.000... No, la de 10.000... Bueno, soy malo en matemáticas, no estudié, lo siento. Joder. Le da lo que haga falta para que estén los dos 5.000. Lo que haga falta. Vale, para que estén los dos exactamente a mitades. Bueno, si fueran 11.000, pues lo que sea, 5.500. Eso, eso es el comunismo. Vale, eh... A ver, aquí hay muchos errores de concepto básico. En primer lugar hay que diferenciar entre socialismo y comunismo, es decir, el socialismo es una fase transitoria al comunismo. En el socialismo se pagan salarios, en el comunismo no. En el socialismo aún existe una lucha contra la división que hay entre el trabajo manual y el trabajo intelectual. Esa división que hoy en día hace que una gran parte de la población se dedique al trabajo manual y esté excluida de la parte creativa o intelectual de la producción, la cual encarga a la burguesía, a grupos concretos a los que se les paga, de una manera muy distinta y de una manera sobre elevada en comparación a cómo se paga a los trabajadores del ámbito manual. En el socialismo se paga a la gente según su trabajo. La gente que no trabaja no come. La gente que cobra menos es porque trabaja menos o trabaja en un trabajo que arroja menos valor. Nunca ha habido ningún país socialista en el que la gente cobre igual. Lo que sí ha habido ha sido una reducción de desigualdades de las cosas tan absurdas como vemos en el capitalismo de que, por ejemplo, el CEO de una empresa gane en un día lo que gana en un año un trabajador de la misma empresa. Llegando incluso, bueno, según fuentes de gente que incluso no le gusta la Unión Soviética, que aseguran que había solo una desigualdad del 20% entre los que más cobraban y los que menos cobraban en la Unión Soviética. Y el objetivo era alcanzar esa equiparación de ingresos no en base a una arbitrariedad de tú trabajas menos pero vas a cobrar igual que el resto, sino a equiparar trabajos. Porque si hoy en día hay trabajos que arrojan tanto valor, que en verdad es por encima del dolor que arrojan, y hay trabajos que arrojan tan poco valor, es porque a los trabajadores se les roba parte de ese trabajo y se lo apropia de manera parasitaria la burguesía. ¿Cómo se revierte esa riqueza extraña de los trabajadores? ¿Se revierte en servicios públicos, se revierte en ayudarles a cubrir sus necesidades de maneras distintas o se revierte en un grupo que consume todo lo que puede y más y reinvierte ese dinero en seguir explotando más y mejor? ¿Realmente es injusto lo que está diciendo de que se equiparan salarios, que ya es de por sí mentira? ¿Y no es injusto lo que ocurre hoy en día y es que directamente te roban trabajo para consumirlo de manera parasitaria y dejarte sin nada que echarte a la boca? O sea, por favor, vamos a ser un poco serios. ¿Qué diferencia cualitativa hay entre el socialismo y el comunismo? Que en el comunismo se ha desarrollado muchísimo más la técnica y la producción de manera que ya no existen esas diferencias abrumadoras de las que estábamos hablando que existen en el capitalismo por la forma parasitaria que hay de producir en el capitalismo y basada en la explotación del trabajo ajeno. La gente además no solo se dedica a hacer trabajo manual o intelectual sino que existe la posibilidad de las personas de participar de la producción de maneras mucho más distintas explotando sus capacidades. Ya la gente se le da lo que necesita, no lo que produce, porque ya no hay un intercambio, ya no se pagan salarios, ya no hay tú cobras 9.000, yo cobro 10.000. Cada uno produce según su capacidad y consume según su necesidad, pero porque la economía está preparada para ello, porque se ha desarrollado una lucha contra esas limitaciones del capitalismo, se ha desarrollado la producción a niveles inimaginables y no existe una clase dominante y parasitaria que consuma todo ese remanente productivo que es incapaz de colocar después en el mercado. Esto es no tener ni idea de historia, no tener ni idea obviamente de teoría comunista ni mucho menos y es hacer el cuñao para justificar que no quieres hacer nada por nadie y para quitarte de calentamientos mentales de ¡Ay, es que es justo o es injusto! Ya, eso le da igual. Mientras haya dinero, a esta gente le da igual. Y solo hay que ver cómo reacciona la gente como Elon Musk igual a este tipo de cosas, en plan basado en ser un cuñao, poniendo por favor los tweets que ha puesto sobre el comunismo que son ejemplares, o sea, es que se le va la olla. Habrá gente que a lo mejor no entiende esto del división de trabajo manual e intelectual, pero es que hay que entender que en el socialismo también hay un proceso de acercamiento de los trabajadores a la planificación y a la creatividad en el ámbito de la producción, porque hoy en día al empresario le interesa explotar de la manera más exhaustiva al trabajador. En el socialismo se lucha contra esto porque ya ha dejado de ser necesario, ya es un obstáculo para la producción y a los trabajadores no solo se les acerca a la toma de decisiones dentro de la propia empresa, sino que tienen capacidad de aportar a nivel intelectual porque tienen tiempo para formarse y para después aplicar eso en su centro de trabajo. Recuerdo, por ejemplo, que la función de los sindicatos en la Unión Soviética era también planificar y asegurar que la planificación de la producción fuese un éxito, o sea, eran grupos de trabajadores organizados que a la vez que trabajaban se organizaban para asegurar que la producción funcionase. Aunque hay gente obsesionada con que en la Unión Soviética nunca hubo ese acercamiento al trabajo intelectual y manual, nunca en la historia de la humanidad hubo tanto acceso a la educación, a la literatura, a la cultura y también a la toma de decisiones no solo políticas sino también económicas, tanto en el puesto de trabajo como del país en general. Los soviets eran la mayor expresión de democracia proletaria que ha habido nunca y que no podemos dejar en el olvido, como hacen todos estos progres, que les hablas de soviets y ya se ponen ahí a llorar porque se han tragado toda la propaganda anticomunista a la burguesía y te justifican antes vivir en el monopoli que vivimos ahora, que es que las elecciones se ganan a golpe de talonario. Y obviamente la capacidad de decisión política que tenemos hoy en día es nula en comparación a lo que era el poder de los trabajadores. De aquí se desprenden otros mitos muy clásicos del comunismo, como por ejemplo, si tienes dos casas te van a quitar una, si tienes un coche te lo van a quitar para ponerse al servicio de no sé quién. Hay que ser realistas, señores. La lucha contra la propiedad privada sobre los medios de producción, en primer lugar, como ya he dicho, no es una lucha contra la propiedad personal. Pero en segundo lugar, obviamente la idea del comunismo también es avanzar hacia la planificación de la producción, hacia la abolición de las clases sociales y que por lo tanto se priorice antes el interés colectivo sobre el interés individual, en términos generales. Pero obviamente esta lucha es contra esa minoría parasitaria que tiene la mayoría de la riqueza social en sus manos y que acapara de manera totalmente egoísta y contraria a los intereses sociales. O sea, lo que se hace es poner al servicio del pueblo las grandes propiedades inmobiliarias que están vacías mientras haya miles de personas en la calle que no tienen donde caerse muertas. Es muy fácil intentar criminalizar al comunismo diciéndole a las personas trabajadoras que les van a quitar lo poco que tienen. Pero es que esto encima es falso. O sea, es que la historia ya ha demostrado que la lucha por el socialismo la lucha también por conservar el trabajo de los trabajadores que se les arrebata. No solo es que tengas derecho a estar en una casa, a tener un coche. O sea, no solo se conserva ese derecho sino que además se amplía la capacidad de retribuir a los trabajadores la riqueza nacional. Esa riqueza nacional que nos roban todos los días y que está basada en el trabajo ajeno se nos excluye de ella. En el socialismo lo que se hace es ponerle al servicio a los trabajadores. No se les priva de cosas, se les da aún más. Y es que vuelvo al ejemplo de lo que fue la Unión Soviética o la Albania Socialista donde efectivamente los trabajadores tuvieron más acceso que nunca a toda esa riqueza nacional en forma de cultura en forma de viviendas que, por ejemplo, la vivienda acabó siendo un derecho universal respetado en todos los casos y lo que había era no un derecho a la propiedad sino un derecho al usufructo que se basaba en las necesidades de esa persona en las condiciones de su familia en donde iba a trabajar, etcétera, etcétera. Estamos hablando de un nivel superior de planificación social que permite que la gente no duerma en la calle. Y por último, quería comentar otro de los mitos más relacionado con el ámbito económico que con el ámbito ya de libertades y tal que yo creo que lo haremos un vídeo entero a la libertad en el socialismo, ¿no? La supuesta falta de libertades individuales en el socialismo. Uno de los argumentos también más, digamos, anticomunistas que se suele usar es sobre el incentivo en la producción, ¿no? Como tú no compites con otros empresarios para explotar a otros realmente y no tienes la necesidad de buscarte los cuartos para sacar más dinero no hay forma de avanzar en la técnica, en la producción y a nivel productivo en general. Esto obviamente no tiene sentido porque en primer lugar decir que la propiedad privada sobre los medios de producción es el único incentivo que ha habido a lo largo de la historia para producir creo que es falso, o sea, es más que obvio. Incluso yendo a los inventores más clásicos que aún hoy son seres a los que se les hace un culto espectacular desde la historia, no eran gente que buscaba beneficio privado y cosas así, pero bueno, hay que tener en cuenta que en el socialismo también hay un cambio de mentalidad general. En primer lugar, no solo es un cambio de mentalidad de decir, ah, y ahora somos todos amigos. No, no, obviamente no estoy hablando en esos términos o sea, no creemos que la conciencia salga de la nada sino que hay cambios materiales que empujan a la gente a entender también de forma distinta las relaciones sociales. O sea, yo no me puedo exigir a la gente que sea como yo quiero que sea sin que se den las condiciones para ello. Por eso el socialismo socializa los medios de producción avanzan en las fuerzas productivas, en la técnica intenta dejar atrás todas las limitaciones del capitalismo a nivel material porque solo así se puede construir una sociedad donde la gente entienda los beneficios de la planificación socialista. Si la planificación socialista y la participación activa de los trabajadores de manera organizada en la producción no provoca incentivos para esta ¿cómo se explica el desarrollo productivo como la Unión Soviética que no solo tuvo avances que la equipararon a otros países sino que además adelantaron a esos otros países? ¿Cómo se explica la industrialización? ¿Cómo se explica la colectivización y la tecnificación triunfante del campo? ¿Cómo se explica la victoria abrumadora sobre los nazis que implicó un avance en las fuerzas productivas espectacular que fueron incapaces de emular otros países? O sea, obviamente existían incentivos para la producción pero eran incentivos distintos. ¿Son incentivos basados en el alma pura del comunismo? No, son incentivos entendidos también como que la gente entiende que cuanto más trabaja y más participa esa producción de maneras más creativas y sacrificadas como se exige hoy en día en un puesto de trabajo pero para enriquecer a un tío la diferencia es que aquí ya no estás enriqueciendo a un tío sino que estás ayudando a no solo que todo el mundo viva mejor en mejores condiciones y se beneficie de tu trabajo sino que además tú también te beneficias de tu trabajo no como hoy en día que tu trabajo se lo apropia otra persona que de manera parasitaria vive a cuerpo de rey. Me hace mucha gracia esto de no, no hay incentivos para la producción de que se ha demostrado falso ya sino que es que además ¿qué pasa en el capitalismo? ¿qué pasa con la producción de energía hoy en día? por favor que es un mercado basado en métodos arcaicos casi de producción energética porque le interesa a bloques económicos enormes que son capaces de iniciar guerras y golpes de estado para conservar sus fuentes de beneficios ¿qué pasa en todas las ramas productivas donde un empresario no va a permitir que haya avances técnicos que destruyan su forma de negocio y va a hacer todo lo posible por conservarlo? los países subdesarrollados que no pueden desarrollarse más porque les interesa a los países capitalistas tener países bloqueados a nivel productivo para usarlos como su granero como su ejército de reserva y explotar a su población civil o extraer materias primas con objetivos claramente egoístas o sea de verdad los incentivos en la producción de hoy en día aunque son innegables hasta cierto punto en el desarrollo del capitalismo hoy en día se ve que todos esos avances son sacrificados para que un grupo minoritario de grandes propietarios sigan bebiendo del trabajo ajeno sigan extrayendo beneficios multimillonarios mientras una mayoría de la población sigue en condiciones de miseria basta ya de mentiras de teorías pasadas en el mundo abstracto vamos a dar ya un golpe en la mesa para decirle a la cara a esta gente que no han conseguido acabar con la idea de una sociedad mejor una sociedad más justa y una sociedad también más eficiente que este sistema putrefacto basado en la explotación del trabajo ajeno espero que en este vídeo haya aclarado algunas dudas sobre temas más relacionados en la realidad económica o productiva del socialismo para mí como siempre es un placer poder difundir mi ideología defenderla con todos los camaradas que participan activamente en este proyecto igual que en el resto de canales seguiremos haciendo vídeos uno a la semana suscribiros dadle a like apoyándose en Patreon que somos más pobres que las ratas lo tenéis en la descripción y pasadme extractos de gente opinando diciendo barbaridades como estas que siempre son una buena excusa para ponernos a hablar de cosas serias muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!